Hola amigos como les va bueno en este vídeo lo que vamos a ver es cómo hacer FT8 recibiendo con un sdr cuando tenemos poca recepción o estamos trabajando alguna estación lejana que por el ruido local no la podemos recibir pero esa estación nos recibe a nosotros hay una manera de que podamos hacer el contacto a mí particularmente en lo personal no me gusta porque si no lo recibo no no tiene gracia hacer el contacto de esta manera pero bueno para aquel que lo quiera le voy a explicar el método a seguir para poder realizar la recepción a través de cualquier web sdr de los que están en internet lo primero que tenemos que hacer es bajar el virtual cable la página es esta que está acá simplemente bajan este archivo y una vez que lo bajan lo ejecutan y es muy fácil ponerlo en marcha ya que no requiere de ninguna configuración el programa lo abren lo descomprimen y le dan a setup o a setup 64 bits yo acá ya lo instalé pero si no le dice instalar driver y simplemente lo instalan y si les pide que reinice la computadora lo reinicia y después ya lo que tenemos que hacer es configurar algunas opciones de windows y en el programa yo en este caso voy a usar el jtdx como verán yo ahora puse una antena que tiene muy mala recepción yo voy a estar con unos 45 50 watts yo ahora lo que voy a hacer es configurar windows para poder recibir a través de un sdr lo cual me va a aumentar el número de estaciones y yo la prueba que puedo llegar a hacer rápida y efectiva es bueno sintonizar el equipo todo lo que lo que tenga que hacer para poder operarlo y hacer dos llamados cq entonces hago uno o dos llamados cq completo yo hago siempre dos porque transmito 30 segundos uno en cada ciclo porque hay estaciones que no me van a reportar si no ahora cambio el tiempo pongo parar acá cambio acá ahí me fui al al tiempo impar y voy a transmitir un cq en el impar entonces voy a ver de dónde me están recibiendo las estaciones con la potencia que estoy tirando como hice un ciclo par y un ciclo impar voy a tener todas las estaciones que estén es poteando me aseguro de que me recibieron entonces qué voy a hacer voy a venir acá voy a venir al psk reporter y me voy a fijar a dónde llegué y estoy viendo que estoy llegando a eeuu y a europa medio jugado a europa y bastante bien en toda la parte de eeuu viendo esto y teniendo un panorama de cómo estoy llegando lo que voy a hacer va a ser a abrir el firefox por ejemplo en mi caso vamos a traer para acá y acá yo lo que voy a hacer voy a abrir la página de web sdr y voy a poner en 40 metros que es donde quiero trabajar norteamérica y abrí por ejemplo este web sdr y voy a poner 70 74.00 usb si quiero me la guardo y acá después con recall cada vez que abra el sdr la tengo grabada ven que ya la recepción acá hay un tráfico interesante que tengo que hacer yo vengo acá a sonido configuración del sonido tenemos por un lado y acá presten atención los que tienen windows 10 opciones del mezclador de sonido que es donde vamos a tener que entrar nosotros que es donde vamos a tener que entrar nosotros y acá en firefox vamos a seleccionar en la primera opción cable input de virtual cable abajo no tocamos nada como se dan cuenta porque si estaba sonando en los parlantes la recepción del sdr ahora no la van a escuchar más seguido de eso que vamos a hacer vamos a ir al jtdx en este caso vamos a ir a fichero ajustes y en audio yo acá estoy recibiendo con el equipo línea 5 es el códec de audio del ftdx10 y voy a seleccionar el que dice cable cable output cable output de virtual cable en entrada pongo aceptar y ahora seguramente van a notar que voy a recibir muchas más estaciones de las que estoy recibiendo actualmente ya recibo más estaciones y ahora vamos a ver en el otro ciclo cuantas estaciones recibo seguramente van a ser mucho más que las que recibí aparte de lo bueno que tiene utilizar este método es que yo por ejemplo tengo la posibilidad ven ya se va anotando el cambio yo puedo venir a al firefox y puedo abrir otro sdr más en paralelo que me va a inyectar el audio siempre fíjense que diga reproduciendo porque hay algunos que les piden que haga un clic en algún lugar para iniciar el audio así que tengan en cuenta eso ahora por ejemplo acá yo voy a poner lima unión 5 dnp voy a poner el el sdr de néstor ensaladillo voy a poner acá 70 74 y voy a poner usb está reproduciendo así que no toco habilitar audio y vamos a ver si empieza a recibir estaciones de argentina si hay alguna estación de argentina o alguna estación que está recibiendo el sdr de néstor también me la va a mostrar acá perfecto perfecto bueno creo que francia la debe estar no estaba ya bueno muy bien ahí ya estamos recibiendo siempre es mejor trabajar con un solo sdr porque por el ruido se interactúan los tiempos son distintos de uno y otro y puede pasar lo que pasa acá que merma la entrada no es cierto por ejemplo yo voy a tratar de trabajar de lice que hay que prestar atención el tema de los tiempos ven que dice 1.8 yo tengo el net time lo voy a cerrar voy a cortar el tx para no transmitir en vano y voy a poner el programa jtsync el que no lo tenga se lo puede bajar jtsync ahí lo voy a instalar vamos a ver si 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 ya lo tengo disponible acá está aplicación jtsync acá que voy a hacer con este programa está por defecto pongo listen ahí va a estar escuchando en el mismo puerto que escucha el jtdx y voy a estar recibiendo todas las estaciones vamos a ver y con este programita que es lo que yo voy a hacer voy a sincronizarme en el tiempo que tenga la estación acá me voy a sincronizar voy a probar con belice le hago un clic derecho sincronizar con esta estación update y ahí ya el dt que tenía con belice de 1.6 1.8 me va a bajar a 0.0 0.2 ya me voy a sincronizar con esa estación este programa es muy útil para cuando no tienen internet como por ejemplo cuando yo he ido a alguna expedición que no hay internet con este programa recibo alguna estación y me pongo en obra directamente con este software y ahí empiezo a decodificar más números de estaciones ven que acá en belice me quedó 0.0 el seteo del audio que yo hice con firefox si yo no uso firefox para navegar habitualmente o sea yo recomiendo hacerlo con un navegador solamente para esto no para andar así el seteo de audio no lo ando cambiando entonces si el firefox yo no lo uso siempre uso chrome para navegar firefox lo dejo configurado el audio solamente para los web sdr con el tiempo estamos bien y si no abrimos el jtsync y nos muestra en rojo la que está desfasada pero al sincronizarse con una generalmente se mantiene este programa yo lo uso siempre no solamente para para recibir con sdr porque por ejemplo hoy fernando de noroña estaba saliendo en 15 metros desfasado entonces yo ejecute este programa me puse en hora con él para trabajarlo a él porque seguramente estaba trabajando sin internet o sea permanente tengo el net time cuando veo que está muy desfasado abro este y me pongo en hora con la estación que me interesa trabajar en caso de que tenga un DT muy alto vamos a ver en grid tracker 20 metros está lleno 20 metros vamos a ir a 20 metros vamos a ajustar y acá ahora tengo que irme algún sdr de 20 metros porque me cambié de banda en el jtx 20 Sudamérica vamos a ver que ponemos 14.074 ahí usb vamos a ver que recibimos acá vamos a chequear ajustes ven que está cable output ahí estoy recibiendo en 20 tengo el equipo ajustado listo para transmitir fíjense Dovenia está con un 2,3 le voy a dejar CQ para ver si alguno me escucha que me que me contacte a ver si ya tenemos algún escoteo más bueno una vez que tenemos todo acomodado que estamos bien con el tiempo hacemos un contacto como siempre de manera normal pero la única diferencia que vamos a tener es que el audio viene a través de un sdr y no de nuestra nuestra propia antena acá siempre nos ayudamos de esta página para saber dónde estamos llegando yo hice pruebas en 20 metros ahora estoy en 40 obviamente cuando cambio de banda cambio busco un sdr de la banda que estoy operando para para trabajar así que eso es todo amigos cualquier duda como siempre la dejan en los comentarios suscríbanse al canal compartan los videos comenten dejen like se agradece chau chau hasta la próxima 7,3